Amenazas de muerte su contra enunció ante los medios de comunicación de Valledupar el almirante retirado Gabriel Arango Bachi quien este viernes arribó a la capital del Cesar en el marco del lanzamiento del libro El falso testimonio escrito por Gustavo Moreno en el que narra entre otros episodios los 18 meses que estuvo tras las rejas entre junio de 2008 y diciembre de 2009 tras ser acusado por narcotráfico según él injustamente Hoy llaman a mi casa a amenazarme Al teléfono fijo de su residencia en Cartagena de Indias llamaron a preguntar por él porque supuestamente lo van a matar La intimidación se dio cuando el almirante Arango Bachi arribaba a Valledupar Eso es muy extraño, por eso y por algo decía el doctor Santos que él sentía cierto temor porque conocía como trabajan las agencias del estado en ese tipo de inteligencia No podemos seguir en este país amenazando a la gente, aquí no vamos a seguir acobardándonos Las intimidaciones se dan a pocos días de que el fiscal Mario Germán Iguarán le pidiera disculpas por el proceso adelantado en su contra por narcotráfico porque al parecer allí fueron presentados falsos testigos El vicepresidente Francisco Santos también se revirió al proceso y dijo que fue buscado y le mostraron pruebas falsas de Gabriel Arango Hace dos días el fiscal Iguarán, que era el fiscal general de la nación, dice que los testigos en mi caso fueron falsos y que él se excusaba conmigo Y hace dos días el doctor Francisco Santos Calderón, que era el vicepresidente en ese momento, me dijo y le dijo públicamente ayer en un programa de televisión que a él lo habían engañado, que habían ido dos almirantes de los cuales uno hoy ocupa el cargo de jefe de inteligencia del estado a mostrarle pruebas falsas El almirante Gabriel Arango reportó el caso ante las autoridades pero no pedirá protección porque dice que nunca ha estado al margen de la ley Los que tienen que estar con protección de pronto y con cuidado son personas que tal vez por su importancia lo necesiten El almirante Gabriel Arango viajó la tarde este viernes a la ciudad de Cartagena para ponerse al tanto de la situación